Este es el Paseo de las Flores, que es una tienda que los clientes, como lo dije, la han pedido desde hace muchos años y finalmente dimos con el punto que queríamos dentro del centro comercial y en heredio. Esta tienda tiene un diseño, como les digo, es el último diseño que lanzó la Casa Matriz en Seattle y le llamamos Coffee Forward. ¿Qué significa? Estar más identificado a lo que nosotros somos. Somos café. Esta tienda, la barra es más baja para que ustedes puedan interactuar más fácilmente con nuestro héroe, que son los maestras. Ellos son quienes crean todas esas tazas de café perfectas, nuestra promesa. Ellos son y pueden interactuar más fácilmente con ellos. Y pueden ver incluso como aquí se puede sentar más fácil a observar el trabajo, cada bebida artesanal que ellos personalizan para ustedes. Así que es la primera tienda con este diseño en Centroamérica y estoy muy orgulloso de eso, de que la vimos en Costa Rica.